Otra cruz, otra cruz, otra cruz. Familia, y nosotros continuamos con más y en relación a lo que fue la pregunta del día, de aquí vamos también a partir nosotros para hablar lo que es el tema central, pero vamos a ir a una pequeña introducción para que usted pueda entender al respecto y ampliar más la información de lo que vamos a estar hablando. ¿Bienes materiales en la elección de pareja? Hoy vamos a tocar el tema de la influencia de los bienes materiales en la elección de pareja. ¿Juega un papel importante la estabilidad financiera y la posesión de bienes en tus decisiones amorosas? Queremos escuchar tu opinión. Comenta y comparte tus experiencias. ¿Qué factores consideras más importante al elegir una pareja? Tu participación es esencial para enriquecer esta discusión. Bueno familia, ya pudo escuchar un poco al respecto de lo que va a ser nuestro tema central en esta mañana y es que en realidad importa lo que es que una pareja tenga bienes materiales a la hora de la escogencia. En mi caso déjeme decirle que no, no importa el hecho de si usted tenga un carro, no importa el hecho de si usted tenga una casa, si tenga un apartamento, si tiene el último celular de moda, creo que eso son cosas que no es que no son importantes, pero yo creo que el amor debe prevalecer ante todo, antes que todo esto. ¿Qué opinan ustedes chicos? Carlos Pego diciendo eso. Bueno, yo soy una persona que se entrega más por el corazón que por los bienes materiales. ¡Oh, hilo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, claro! Sí. Fíjense que aunque la gente o nuestros queridos cafezosos después a mí me tachen de interesados, porque seguramente, porque fíjate que este tema es bien controversial, porque muchos te van a decir, no, los bienes no importan, vamos a estar nosotros por el amor que nos tenemos y mire, yo les voy a decir una cosa familia, del amor no se vive, solo de amor no se vive. Y aunque la gente me diga que el dinero no da la felicidad, el dinero da la felicidad. Y cuando usted está en una relación, viene comenzando, el dinero sí no importa, pero cuando ya se casan y después usted ve que su esposo no está dando dinero en su casa, cuando no le está dando para la educación de sus hijos, cuando no está dando para la quincena, para la comida, después dice, pucha, este hombre realmente no me da nada y mi mamá o mi abuela tenía razón que ese hombre no me iba a servir como yo quería. Por eso les digo, que el amor no da la felicidad, el amor no va a vivir. Siempre uno tiene que fijarse de alguien, por ejemplo, más que todo para su bienestar y para el bienestar de sus hijos. Usted se tiene que fijar en alguien que por lo menos, yo eso digo, que por lo menos le dé, para los pañales chicos y para la leche de los niños y para la educación de sus hijos. Yo te tengo una pregunta. Ya voy a desvirtuar todo eso que yo voy a decir. Como esa pregunta que hacen en TikTok, que hacen en Super Viralis, ¿cuánto debe ganar un hombre para vos salir con él? Ah, ya te puse nerviosa. Para empezar, es una pregunta completamente absurda. Usted no tiene por qué andar preguntando cuánto gana otra persona. Ay, Carlos, pero... Son cosas privadas. ¿Acaso la vota personal le está preguntando a usted, con cuántas personas ha estado? ¿Y cómo va a venir con alguien que usted no conoce? No, esa pregunta es algo privado. Ah, cómo encanta ese debate. Es privado. Es que él solo peleando conmigo se vive. Es algo privado, hay cosas que se mantienen... ¿Usted le diría a su pareja cuánto gana? Sí, sí sabe, sí sabe. Sí sabe cuánto gana. Eso creo que es algo íntimo. No, ¿cómo que es algo íntimo, Carlos? Y cuando tenga la casa, ¿qué va a decir? No, vos aquí, vos allá y tal. Cuando iban en un matrimonio, no tengan su casa, ahí es. El noviazgo es un paso para el matrimonio. El noviazgo y matrimonio son cosas completamente distintas. Y usted va a andar de novio donde va a llegar nada de nuevo. En un noviazgo usted mira a su pareja 3, 4 horas. En un matrimonio la mira 24 horas al día. 24, 7. ¿Usted no quiere a su novio porque yo no le doy a 3 horas? Son 24 horas que está usted junto a esa persona. Pero, hablando de lo que es el tema, creo que el hecho de que en realidad usted pueda encontrar a la persona que en realidad se sienta querido, que en realidad se sienta amado, respetado y sobre todo comprendido, como dicen por ahí, creo que es mucho más importante de que sean del último. No, no, no. Que sean del último. Y es que usted, ¿qué hace con el último celular? Es que no, estamos hablando del último celular. Mi pregunta es, ¿qué hace usted con una Prado? Mira, yo te voy a decir una cosa. Ahora bien, ¿qué hace usted cuando está enfermo y esa persona se levanta a las 3 de la mañana por amor a atenderlo? No, es que mira, aquí viene, aquí Galón Pérez tiene la posición totalmente diferente. ¿Qué importa más? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué importa más? Que usted tenga la Prado 2024, 2025, 2026. 2025, ya está la 2025. O tener una persona a su lado que cuando usted está enferma, le diga, amor, te voy a hacer una sopita porque sé que estás mal. O amor, te voy a poner un pañito de agua laquelada porque está en esta temperatura. Déjeme decirle que yo prefiero tener a mi indita que me ponga mi trapito a tener una Prado 2024. Mira, hombre, le dijo inditas. Yo prefiero tener una buena mujer a mi lado que andar una casa allá en Dubái. Mira, aquí yo le puedo decir una cosa bien importante. El hecho es de que está bien que la persona o la chica o el chico, porque también hay hombres que son bien interesados y que se meten con mujeres por el dinero o por las cosas que tienen. Está bien que vos prefieras un futuro con la persona. Pero aquí viene otra cosa, como vos lo decís. En esto sí concuerdo con vos. Que si una persona, una mujer, también es un poco interesada, también tiene que servir, porque cuando sos de novio es una cosa muy diferente. Pero cuando vos ya estás casado o casada, sí tenés que servir y esos bienes no tienen, deben de importar. Pero saben que tenemos mensajes, tenemos mensajitos. Antes que todo, tengo una pregunta. Ajá, dígame. Si usted pide Prado 2025, si usted pide casa en las colonias más top, mi pregunta es, ¿qué tiene usted? Hay mucha gente que no tiene nada. Si usted me está pidiendo eso, si usted me está pidiendo que yo gane 70 mil empiras, ¿cuánto gana usted? 90. Bueno, es una pregunta que yo como hombre también la podría hacer, ¿verdad? No, claro, es que todo es un bien común, entonces sí le importa. Entonces, ahora Carlos Peo, si yo gano más que usted. ¿Y usted cómo va a saber? Sí, se sabe. Sí se sabe. ¿Cómo sabe usted? Se sabe cuando las mujeres ganan más que un empiras. Ahora bien, ¿cómo va a saber usted? Porque me puedo dar más lujo que usted por esto. Pero es que los lujos, o sea, volvemos a lo mismo. Usted va a tener la Prado 2025 y yo voy a tener una mujer que en realidad me ame. ¿Y quién dice que no puedo tener una mujer que me ame? Y usted va a tener un viejito con una Prado que solo la ven desechable. No, mi hijo, porque aquí estamos hablando. No, mi hijo. Entonces, es más bonito lo que yo tengo que lo que usted tiene. ¡Bravo! Yo quiero saber, ¿quién le hizo daño a hacerlo a usted? No, es que ahora la sociedad se ha vuelto bien materialista y somos bien descartables. Tanto vales, tanto tienes, dicen por ahí. Pero no es el hecho de que porque hay personas, muy buenas personas, con muy buenos corazones, muy preparadas, muy educadas y tal vez no tienen la Prado, no tienen apartamento, no tienen... ¡Ojo! Y somos la generación, somos la generación que más preparada está y las que menos oportunidades tienen. ¿Sabe qué? Vamos a leer los mensajes, Carlos Pego. Vamos a leer los mensajes, vamos a ver qué dice nuestra familia. Dice, yo opino que sí pueden existir los bienes cuando tenés hijos para darle estabilidad al hogar que tienes con tu pareja. Justamente es lo que mencionaba Waldy. Tenemos otro mensaje y dice así. Y luego dice el dicho, cada quien con su pisto al término hay problemas con la reparación... Reparición de bienes, eso es cierto. Cuando, o sea, van, los bienes están mancomunados y se casan, después la mujer... Para mí eso no debe de ser así, pero eso es un tema aparte. Pero bueno, seguimos leyendo mensajes. ¿Verdad? Es un tema aparte. Y dice así el siguiente. En mi opinión, pues no vale mucho los bienes que tenga mi pareja, pero sí son útiles a la hora de establecer un hogar, ya que tus hijos necesitan bienestar económico de repente. Es que a eso es lo que vamos. Exacto, a eso es lo que vamos nosotros. Pero tenemos más mensajes. Después, después de... Yo le voy a hacer una pregunta, es cierto. Vamos a ver, tenemos más mensajes. Vamos a ver, por acá dice, buenos días cafezosos, yo opino que cuando hay amor, ¿qué importa? Lo que importa es ser feliz y la estabilidad financiera la puede lograr juntos. Les escribo desde San Pedro Sura, también es correcto. Está muy valioso. Pero uno lo que busca es un hombre que tenga visión. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. Cuando sus papás se juntaron y los hicieron a ustedes, ¿acaso ellos eran millonarios? No creo. ¿Y qué formaron? ¿Personas de bien? Claro. Entonces, ¿importa en realidad tener tanto bien? ¿O importa en realidad el amor o las ganas de querer superarse? O el calor. Y un saludo. Es que mire, yo soy de esas personas que estos temas a mí me emocionan y me apasionan. Y me gusta tocar puntos elementales. Tenemos más mensajes. Ay, Carlos Pego, no quiera que lo destruya. Ay, te voy a poner un mensaje. Vamos a ver por acá. Dice, a veces cuando se termina por X tema es más relajo con los bienes, ¿cierto? Otro mensaje y dice así. Yo le voy a compartir un poco de mi historia en pareja. Cuando yo conocí a mi pareja actual, me enamoré de él y pues creo que él de mí. Porque al día que nos conocimos, nos hicimos novios sin conocernos, sin saber cuánto él ganaba, sin saber el cuánto ganaba. Yo decidí tener una relación. Hoy en día llevamos siete años juntos, tenemos un hijo y pues todo es felicidad. Ahí está, ahí está. Cuando en realidad usted ama, cuando en realidad usted quiere superarse. Es que mire, Carlos Pego, yo le voy a decir algo. Cuando en realidad usted quiere junt... Ahora bien, ¿cuánto necesita ganar a alguien para querer juntarse con alguien? Le voy a decir algo. Lo que ocupa son, mire, la gana, el compromiso de usted querer estar con la persona. Habla el que no tiene ni novia. Eso es lo que usted necesita. Aquí este hombre no tiene ni novia y está ganando. Es que eso es un tema completamente distinto. Yo le voy a decir una cosa. A mí en realidad, si mi pareja tiene o no tiene eso es porque es dinero de él. O sea, aquí es lo que voy. Es dinero de él, no es mi dinero y mi dinero es mi dinero. Ahí está. Claro. Pero una de las cosas que yo te voy a decir, uno de mis miedos más grandes, y ustedes saben, es que si yo me meto con alguien y le doy un hijo, por lo menos que le dé las cosas. Una estabilidad emocional y económica. Yo si fuera interesada sería más por mis hijos. Es que vuelvo, vuelvo y repito. Yo sé que yo soy capaz de poder mantener a mi hijo, pero la responsabilidad que vos le vas a dar a alguien, eso es lo importante. Y yo me metería con alguien de estabilidad económica bien por mi hijo, por saber de que esa persona le va a dar todo a mi hijo. No va a pasar de Guatemala a Guatepeor. Mira, eso es a mi punto de vista bien personal, ¿va? No, claro, y tenemos más mensajes que nuestros televidentes también están dejando su punto personal y qué bonito dar la lectura. Dice, yo dejé a mi mujer porque una tenía mejor estabilidad y como dicen, todo se paga. Me cambiaron a mí y ahora quiere volver con la que sí tenía mayor y paz mental. Todo se paga en la vida. Dice, cuando uno se casas, debe hacer una lista de cada uno, luego juntos se compra al término y se vende.